Música Con las cámaras de Permitivo de Estacionar TV nos llegamos nuevamente hasta el bar irlandés Y ahora vamos a conversar con él, con Pablo Fanchini Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Nico, muy contento acá de nuevo, con amigos, cerveza y pasándolo bien Una noche con presentación de videoclip, con show en vivo La verdad, increíble la propuesta de esta noche de domingo Domingo y la verdad que estamos pasando de barro como si fuera un viernes Y le contamos a la gente además que siempre tenemos buenas noticias En este caso faltan aproximadamente 30 días para la fiesta del Oktoberfest aquí en el bar irlandés Ya estamos preparados, estamos listos los juegos, acaban de llegar todas las cervezas nuevas Tenemos la cerveza original de ACDC También llegaron Zaporo, Asagi, Dav, Dormundi, un montón de cervezas muy buenas Bueno Pablo, en serio muchísimas gracias, le recordemos a la gente donde queda el bar irlandés Catamarca 380, Nico, acá siempre lo esperamos con cerveza y amigos Y ahora vos no te muevas, quedate a ver todas las imágenes de este lanzamiento del nuevo videoclip De la banda de tu hermana, a quien permitió estacionar TV quinta temporada Seguimos aquí en el bar irlandés, bueno en esta presentación del segundo videoclip de la banda de tu hermana Y ahora vamos a conversar con él, con el Cabezón Navarro Bueno Cabezón, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, bien, todo bien, ¿cómo estás vos? Bueno, me imagino que contento, una nueva presentación La verdad que sí, siempre tocar ya te pone contento Y más presentar un videoclip también te pone muy contento Y bueno, el lugar elegido es el bar irlandés No podría ser de otra manera, Pablo, Santiago, bueno quiero agradecerle la buena onda Y la verdad que es un orgullo presentarlo acá Y bueno, esto va a ser el comienzo de una gira que tienen planeada Ya es la segunda gira a Buenos Aires, tocamos el 10, 11, 12 y 13 en Buenos Aires Tocamos en Roxy, en Maquena, en Rocking Food Bueno, en cero muchísimas gracias, muchas felicidades y todos los éxitos en esta gira que emprendes Bueno, muchísimas gracias y éxitos Y voy saltando, girando, en eras mi ritual Como es bailando, girando, lo que quieras jugar Y voy saltando, girando, en eras mi ritual